El Señor le bendiga, estimados hermanos y amigos, por medio de esta conexión queremos saludarles en nombre del Pastor Omar Díaz y familia de la Iglesia Apóstoles y Profeta Evangelica Monte de Sioca, esperamos que cada vez escucho mensajes de lo que hemos grabado sea para edificación de su vida. Les deseamos muchas bendiciones y que el alto Dios te bendiga. Yo estaré, allí no habrá más tristeza ni quebrada. Amén. Gracias a mi Dios porque me ha contado que amada y estar reunido. Gloria a Dios. Amén. No me dejes solo en el camino, no me dejes solo te lo pido, y llame Jesús solo contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así sea. Gloria a Dios. No me dejes solo contigo. Amén. Gloria a Dios. Y así sea. Gloria a Dios. Hay momentos en que ya no fue, dar un paso más a su presencia. Lleva la cosa, pero que me espera, de flaqueza vuelvo a sacarme. Lleva la cosa, pero que me espera, de flaqueza vuelvo a sacar fue, al final de la meta su estar. Lleva la cosa, pero que me espera, de flaqueza vuelvo a sacar fue, al final de la meta su estar. Lleva la cosa, pero que me espera, de flaqueza vuelvo a sacar fue, al final de la meta su estar. Lleva la cosa, pero que me espera, de flaqueza vuelvo a sacar fue, al final de la meta su estar. Amén. Doy gracias a Dios por un día más que el Señor me tiene aquí rey. Amén. 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 Voy a entonar esta alabanza hermano que se llama Gloria al rebaño. Amén. Que Santiago 520 sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Jesucristo en esta hora quiere dialogar contigo, preguntarte la razón. Amén. Porque le has dado la espalda, siendo que Él nunca te olvida y te llama con amor. Amén. Oveja donde estás. Amén. Y has manchado del arismo. Amén. Ya no estás con Jesucristo, que es el príncipe de paz. Gloria a Dios. Oveja vuelve ya. Vuelve. Vuelve de nuevo al rebaño. Gloria a Dios. No tengo brazos abiertos, nuevo abrigo te da. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta hora tranquila, tus hermanos y amigos te cantan esta canción. Amén. Nuestros ojos tienen llanto. Amén. Nuestras almas sentimientos. Aleluya. En el espíritu hay dolor. Amén. Gloria a Dios. Sobre todo hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oveja donde estás. Amén. Oveja donde estás. Amén. Y has manchado del arismo. Amén. Y aún no estás con Jesucristo. Amén. Amén. Es el príncipe de paz. Amén. Oveja vuelve ya. Gloria. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Rey. 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 ha hecho, que sin merecer Dios su sangre carmesí, ni las voces de un millón de locales expresarán mi gracia, todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Dios. Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, adiós. Adiós, sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Y con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. Adiós, sea la gloria, por lo que hizo por mí. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, 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 amén. con su poder mi alemán a Dios siempre por lo que hizo por mí a Dios y a la gloria a Dios y a la gloria a Dios sea gloria por lo que hizo por Dios y con su sangre él me ha comprado con su poder mi alemán mi alemán mi alemán mi alemán a Dios sea la gloria gloria por lo que hizo por mi a Dios sea sea la gloria a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria por por lo que hizo por mi y con su sustancia él me ha comprado con su poder y con su y con su la gloria sea la gloria por lo que hizo por mi que sea la gloria yo estoy bien agradecida por mi Dios quiero cantar un coro amén gloria a Dios si has venido a este culto a la valer porque la vida en medio de la alabanza si has venido a este culto a la valer porque la vida en medio de la alabanza no, no, no a la distancia no acércate al altar a donde está el Señor no, no, no a la distancia no acércate al altar a donde está el Señor alabo a Jesús al Nazareno porque alabo en tiempo malo en tiempo bueno que el que le haya creído gozará de ser un redimido que el agua Jesús al Nazareno que el agua en tiempo malo a tiempo bueno que el que le haya creído gozará de ser un redimido si veniste a la valer 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 adorale 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 así se alaba a Dios alaba pueblo alaba a tu Dios alaba a mi hermano nuestro de corazón alaba pueblo alaba a tu Dios alaba a mi hermano nuestro de corazón haz como a Pablo que atado con cadena su alma estaba libre y alaba a Dios haz como a Pablo que atado con cadena su alma estaba libre y alaba a Dios su alma estaba libre y alaba a Dios y alaba a Dios su alma estaba libre y alaba a Dios si tu alma está libre alaba a tu Dios ¡Alaba, alaba, alaba tu Dios! ¡Paseate Nazare, no Nazare, no paseate! ¡Paseate Nazare, no Nazare, no paseate! ¡A este Cristo alaba yo porque fue el que me salvó! ¡A este Cristo alaba yo porque fue el que me salvó! ¡A este Cristo alaba yo porque fue el que me salvó! ¡Paseate Nazare, no paseate! ¡Paseate Nazare, no paseate! ¡Paseate Nazare! ¡Paseate Nazare! ¡Paseate Nazare! ¡Gloria a Dios! ¡Génesis 21, 17! ¡Gloria a Dios! ¡Tómelo! ¡Búsquelo, hermano! ¡Tómese el tiempo para que lo leamos todos! ¡Gloria a Dios! ¡Bienvenido! ¡Hoy el tiempo! ¡Gloria a Dios! ¡ Commonwealth! Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Hasta ahí, hermano. El Señor añada bendición a su palabra. Y como tema le he puesto, ¿qué tienes Agar? Todos sabemos esta historia conocida. Hemos escuchado predicaciones de este tema que han hablado del Hijo de Abraham. Todos sabemos que este hombre de Dios Santo salió de las tierras de Ur de los Caldeos para tierras de Canaán, emigrando como nosotros salimos para esta tierra. Salió Abraham sin ningún rumbo conocido. Él iba escuchando a Dios. Que Dios lo iba guiando por aquel camino. Pero en su vida había un problema. Que su esposa, Saraín, no le podía dar hijos. Era una mujer que era estéril. Abraham tenía un pueblo ya grande. Abraham tenía siervos y siervas. Y las siervas daban a luz. Pero la esposa no podía dar a luz. Había un problema en la vida de Abraham. Abraham y de repente se aparece el Señor en el capítulo 15 y Dios le da la promesa que le iba a dar un hijo. Y le dice a Abraham, ¿qué tienes que no me has dado trole? Mi siervo es que me va a heredar. Le dijo Abraham, no, le dijo el Señor. No va a ser tu siervo lo que te va a heredar. Te va a heredar uno, un hijo tuyo. Y sal afuera para que veas las estrellas y las puedes contar. Y veas que así va a ser la descendencia que yo te voy a dar. Este hombre dice la palabra que le creyó a nuestro Dios. Abraham le creyó a nuestro Dios. Pero para que eso se cumpliera pasaron muchos años. Así Dios nos ha dado promesas a nosotros. Dios nos ha dado que nos va a dar promesas, pero hay que esperar. Dijo el rey David, pacientemente esperé en Jehová. Y él se inclinó a mí, dice el rey David. Y escuchó mi clamor, dijo el rey David. Debe de estar pacientemente. Abraham siguió caminando por aquellas calles. Siguió caminando por aquel pueblo. ¿Cuántos lugares desiérticos pasó a Abraham? ¿Cuánto tiempo? Hasta que un día se le ocurrió a la esposa Saraí. Prestarle a su sierva a Gala. Dásela como mujer al siervo de Dios. Queriendo ayudar a Dios. Queriendo darle hijos. Porque si nacía a los pies de la ama, era el hijo de la señora de la casa. La sierva no era el hijo de la sierva. Era el hijo de la señora de la casa. Si tenía que dar la luz en las piernas de la señora de la casa. Y ahí Saraí le quiso ayudar a Dios. Más fue un gran problema, un gran debate que se metieron. Se metieron a un problema gran. Porque ellos le querían, le quisieron ayudar a Dios. Y dice la palabra que Agar salió embarazada. Cuando ya Agar estaba embarazada, miraba de menos a su señora. Ella se creía la señora a ella. Ella se creía más que la señora. Y eso le molestó a Saraí. Le molestó porque ella le decía, ella le decía, Abraham, sácala a la sierva. Córrela. Y dice la palabra del Señor que la sierva salió huyendo de la presencia de su ama. Y allá estaba Dios y le dijo, ¿de adónde vienes Agar? Y ¿para dónde vas? Y le dijo Agar, huyo de mi ama. Huyo de Saraí. Vete. Vete de vuelta. Vuelte sumisa a la palabra de tu ama. Y, hermanos, aconteció, hermanos, donde hemos leído que Dios les cumple la bendición a Abraham. Dios le da a Isaac. A la edad de 100 años, Abraham se hizo papá. Y a la edad de 90 años, aquel anciano estaba dando pecho a un niño. Palabra de Dios. Dios lo prometió y Dios cumplió. Pero fue en su tiempo, no en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. Y le dijo Dios, cuando se presentó con aquellos tres varones, ¿y acaso hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Y Dios prometió. Pero cuando Dios prometió, dice la palabra que después, entonces, cuando ya el niño fue destetado, ya Isaac, ya Imael, se burlaba de Isaac. Ya Imael era un muchachito de 17 años, prácticamente. 16, 17 años, Imael. Se burlaba de Isaac. Entonces, eso miró grave a Sarai, miró grave. Ya no era Sarai, era Sara. Eso era grave ante los ojos de ella. Este no va a heredar junto con mi hijo Isaac. Échala, córrela. Sácala de la casa, le dijo Sara. Amén. Y Abraham miró que era algo grave. Era terrible lo que le estaban pidiendo. Estaba corriendo a su hijo. Lo amaba. Lo amaba Isaac, aunque no fuera el hijo de Sarai. Pero amaba a Imael. Lo quería, hermano. ¿Quién no va a querer a sus hijos? Por mucho que sean los hijos rebeldes, se aman. Por sea como sean, son hijos. Y eso es que Dios los ha dado. Amén. Y hermanos, y dice la palabra que se levantó el día siguiente de mañana. Abraham consultó a Dios. Amén. Haz lo que ella dice. Hazle caso a lo que es Sarai. Aleluya. Porque yo también voy a tener cuidado de Imael. Yo a Imael lo voy a engrandecer. De él van a salir doce príncipes. Le dijo. Va a ser un rey poderoso también. La palabra promesa de Dios. Dice la palabra que vino a Abraham. Sacó un cantarito de agua. Le dio un pedazo de pan. Y lo corrió de la casa. Aleluya. Salió aquella mujer en aquel desierto de Merceba caminando. ¿Qué pasó en ese instante cuando andaba Agar e Imael en aquel desierto? ¿Cuántas maquinaciones le vinieron a Agar a su cabeza caminando en aquel desierto sin ni un rumbo a dónde ir? ¿Qué se imaginaba Agar viendo a su hijo caminar? Tal vez tú eres un príncipe y después de ser príncipe has sido desterrado de la casa de su padre. ¿Qué imaginaciones se le ha venido a Agar en aquel desierto? ¿Cuántas veces Agar ha dicho yo no pedí esto para mi hijo? Yo no busqué esto para mi hijo. Pero dice que en un instante se le acabó el agua y el pan. Se le acabó lo que llevaba Agar. Nosotros que hemos venido de inmigrantes en este país sabemos lo que es caminar en el desierto. Yo no puedo decir porque solo el que caminara en el desierto puede hablar. Eso es terrible. En las noches es frío. En el día es caliente. Es calentísimo. No se puede ni caminar. La arena es caliente. Quema los pies. En ese entonces usaban sandalias. Se metía la arena en los deditos del niño. Se metía la arena en los pies de Agar. Y ella caminando. Tal vez el último poquito de agua ella caminaba, caminaba. Hasta que se le acabó. Y empezaron a desmayar. El cuerpo le falló. Le empezó a fallar. El cuerpo le falló. Le empezó a fallar. A decir la paz. La energía les empezó a faltar. Y dice la palabra que vino Agar. Y puso al niño como un tiro de ancho de él. Lo puso allá retirado, allá un poquito lejos. Para no verlo que muriera. Para no verlo que aquel niño se pueda Agar lo va a poner lejos. Lo va a sentar en una encina en algo lo puso. Pero ella lo observaba a su hijo. Aunque no lo quería ver, ella lo observaba. Ella lo seguía absorbando a su hijo. Y de repente dice la palabra de nuestro Dios. Que vino Ismael y lloró, y clamó a Dios. Habló a Dios. Lo más hermoso dice la palabra. Que nuestro Dios que está en los cielos. Lo escuchó y mandó a la ángel de llorar. Y lo escuchó y le dijo a la ángel de llorar. Agar, que es lo que tú tienes, Agar. ¿Por qué tú tienes? ¿Qué estás haciendo aquí, Agar? ¿Qué es lo que tú tienes, Agar? Yo me identifico como Agar. Hay veces que las promesas de Dios se me olvidan. Que tengo un Dios todopoderoso. Hay veces que se me olvida que el Dios de nosotros es Dios de Dios. Y él no es símbolo del mundo, es el Dios de Dios. En vez que se nos olvida como Agar, las promesas que Dios nos ha dado. Agar se le vio olvidado que le dijo que iba a levantar la gran descendencia de Ismael. Pero Agar miraba a Ismael muriéndose. Agar miraba a aquel niño muriéndose. Pero el rey David dice, este pobre clamó y Jehová lo escuchó. Ese es nuestro Dios cuando el pobre clama. Dios no había escuchado la voz de Agar. Dios no había escuchado la voz de la mamá. Había escuchado la voz de la descendencia que Dios iba a levantar. Dios había escuchado la voz de Ismael. ¿Por qué? Porque yo ya se lo había prometido a la ángel. Ya le había dicho del muchacho, yo voy a tener cuidado. No te preocupes, Agar. Tú sigues tu vida con Sara y Isaac, pero yo me voy a encargarte, Ismael. El Señor, hermano, tiene cuidado de los hombres. Dice la palabra del Señor que Dios está alrededor de los que les temen y los desvienden. ¿Qué palabras le había dicho Ismael ahí? Ismael hacía los casos con su papá. Ismael sabía a qué Dios adoraba. Ismael no era alguien ignorante que no sabía. Y Abraham le ha de haber enseñado cómo hacer el sacrificio para nuestro Dios. Abraham le ha de haber enseñado cómo invocar el nombre de Dios. Pero a nosotros, hermanos, así en vez de nos pasa, se nos olvida que cuando le invocamos, Él nos responde. Se nos olvida que lo responde nuestro Dios. Pero usted se imagina a esta mujer despedazada en el desierto. Amén. Destrozada. Amén. Lejos de su tierra, Egipto. Amén. En tierra desconocida, en un desierto. Amén. Allá donde la vida no vale nada, como se dice. Amén. Allá donde lo único que hay es muerte. La muerte es todo lo que le espera. Allí andaba Agar. Amén. Amén. Mujer prácticamente humilde porque era criada. Sí, amén. Una mujer que la sacaron para servir. Amén. En el pueblo de Abraham le decían sierva. Pero Dios le llamó por su nombre Agar. Amén. Dios le dijo por su nombre, ¿qué tienes Agar? Amén. Amén. ¿Por qué estás así, Agar? Amén. ¿Por qué tú estás desfallecida? Amén. ¿Por qué tu esperanza ha desfallecido? Mientras hay camina y esperanza, Agar. Amén. Dice la palabra que los ojos de ella estaban cerrados. Amén. Los ojos de nosotros en veces están cerrados. Sí. Yo no sé para quién esta palabra, pero hoy en día Dios le puede decir qué tienes. Sí. ¿Qué es lo que tienes? Gloria a Dios. Usted le puede decir a Dios que es lo que tiene. Amén. Usted puede tener problemas económicos. Usted puede tener problemas físicos. Sí. Problemas espirituales. Sí. Pero Dios que ya lo sabe, hermano. Dios que está atento, Dios que viaja en el presente y en el futuro, Dios sabe lo que usted tiene necesidad. Amén. Amén, Señor. Y Dios dio la necesidad de aquella mujer. Amén. Ver las esperanzas de nosotros que en veces desfallecen. Sí. Las esperanzas de nosotros en veces sirven. El enemigo es bueno para pagar las esperanzas. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Experto, cuando nosotros miramos, hermano, las cosas de Dios, las bendiciones, se van desfalleciendo poco a poco. Sí, amén. Se nos olvida que hay un Dios que nos ha prometido las cosas. Amén. Amén. De esta mujer, hermano, se sentó desesperada y angustiada. Amén. Sí. Triste, abatida. Amén. Dice la palabra que Abraham no le dio dinero. No. Y era rico. Tenía dinero. Amén. No le dio la herencia, tal vez, porque más adelante a otros hijos de otras mujeres, sí Abraham le dio herencia. Sí, Abraham le dio herencia. Sí, bastante. Le dio y lo mandó lejos de Isaac. Pero a Ismael no, solo le dio un pan y agua. Sí, amén. Gloria a Dios. Solo lo mandó prácticamente a morir, le decía. Sí, amén. Andes hasta donde se te acabe, ahí te quedas, Ismael. Aleluya, gloria a Dios. Pero ya Abraham creía en un Dios. Amén. Ya Abraham sabía que es el Dios. Sí. Que Dios no iba a abrir el pozo en el desierto. Sí. Amén. Ya Abraham miraba aquel pozo donde iba a beber, Ismael. Sí. Ya Abraham miraba aquel hombre que iba a ser príncipe y rey y iba a gobernar en el desierto. Amén. Y ahí están las testas hechas, esos árabes. Amén. Descendencia de Abraham, esa gente en el desierto, hay el pectorio. Sí. Esa gente en el desierto, todo esto no hace dinero. Sí. Bendecidos por Dios. Amén. Esa es bendición de Dios en ese pueblo. Amén. Esos son los ismaelistas. Los hombres que viven en el desierto. Amén. Amén. De una egipcia de algo que no valía nada en el pueblo de Dios. Amén. Que bastó Dios príncipe. Amén. Gloria a Dios. Que bueno es nuestro Dios. Amén. Amén. Cuando nosotros, dice, aclamamos a nuestro Dios, Dios responde. Amén. Dios responde. Dios responde. David decía, alzaré los ojos y a Salomón. Amén. De dónde vendrá mi socorro. Amén. Mi socorro viene de Dios, decía David David. Que hizo los cielos y la tierra. Sí. De ahí viene nuestro socorro. Amén. Y hermanos, nosotros en la angustia y en la desesperación, en la aflicción, se nos olvidan. ¿O seré yo que solo a mí se me olvida? Todo. Todo. Me pasa eso, que se me olvida de un Dios grande que te. Amén. Gloria a Dios. Cuando estoy angustiado, se me olvida de clamarme a mi Dios. De decirle, Señor, Tú eres Dios todopoderoso. Amén. Amén. Ahí le hubiera dicho a Agar, ¿dónde estás, Dios de Lías? A reclamar. ¿Dónde estás, Dios de Abraham? Me prometiste que mi hijo iba a morir. Gloria a Dios. Me prometiste que mi hijo iba a ser una gran descendencia también. Amén. Usted le puede decir al Dios, no es reprocharle, es decirle. Amén. Porque Dios le dice, venid a mí, poniéndonos a cuenta. Venid. Él lo había dicho. No lo había dicho hombre, lo había dicho Dios, que iba a bendecir a ese muchacho. Amén. Pero ahí la madre miraba a su hijo morir poco a poco. Sí. Lentamente que el niño se iba muriendo, deshidratado. Amén. Amén. Cuánta agonía para aquel muchacho. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios dice que él cambia la mente en baile. Amén. El Dios dice que él cambia, él hace el estanque, se en río, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios lo levantó, dice la palabra. Amén. Y lo hizo poderosos en el desierto. Amén. Es nuestro Dios. Él es. Cuando estaba angustiado. Gloria a Dios. Amén. Había un profeta de Dios angustiado de gran manera. Amén. Llamado Elías. Amén. Se fue a meter a una cueva, dice la cueva, monte de Dios. Sí. Huyendo de la, huyendo de la, el propósito de Dios. Amén. Amén. Se de repente vino fuego, vino un terremoto, un viento fuerte, dice la palabra. Amén. Y le dijo, Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Sí. ¿Qué haces en cueva? Sí. Amén. ¿Qué haces metido en la misma ruptura? Dios. ¿Qué haces metido en lo mismo? ¿Qué haces, Elías? Le dijo, Elías, no, Señor. Solo yo he quedado, Señor, y me buscan para matar. No, Elías. ¿Qué haces aquí? Sal fuera para que practiquemos. Amén. Dios quiere, hermanos, sacarlos a la luz. Amén. Como decía mi hermano Omar, que dije, escalar pentaño. Amén. En aumento, sacarnos adelante como esta mujer. Pero hay veces que tenemos que venir por un propósito primeramente. Amén. Esta mujer, hermanos, sufrió. Sufrió. Porque sufrió. Amén. Amén. Sí. Ella no quería este camino. Ella iba a ser sierva. Amén. Ahí fue Sara, que la metió al camino, el camino de Dios. Amén. Pero ella, hermano, Dios no le habla a cualquier persona. Ella, de alguna u otra manera, buscaba al Señor. Amén. Amén. Porque Dios claramente le habló a ella. Amén. Amén. Agarra, buscaba al Señor. Amén. Y sosténlo con tus manos, porque yo haré de él una gran nación. Amén. Qué bueno, nuestro Dios. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. A pesar de lo que nosotros somos, él permanece fiel. Amén. A pesar de que nosotros hacemos más cosas malas que buenas, él permanece fiel con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Porque nosotros, hermanos, hay veces que no queremos hacer las cosas de Dios, pero Dios siempre permanece fiel con nosotros. Siempre, gloria a Dios. Y ahí dice la palabra que Dios le abrió a los ojos. Sí. Y vio una fuente de agua y fue lleno el odio de agua. Amén. 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 En un desierto, hermanos. Amén. En algo que no hay nada. Amén. Dios le abrió un pozo. Amén. Amén. Dios le abrió un pozo de agua, Dios lo sabe a nosotros. Amén. Amén. Cuando estamos en esos desiertos, de repente viene el agua de Dios. De repente vienen esos manantiales de Dios. Y nosotros decimos, ¿y esto por qué viene? ¿Y esto por dónde viene? En la peor, en la calamidad que nosotros podemos pasar. Ahí está nuestro Dios. Amén. Lo hemos pasado con este coronavirus. Sí. Lo hemos visto, la benevolencia de Dios. Amén. Hemos visto, hermanos, la mano extendida de Jehová sobre nosotros. Y podemos ratificar, lo podemos decir y afirmarlo que Dios ha estado con nosotros. Amén. En ese desierto, en esa tempestad que ha pasado, la mano de Jehová ha estado sobre el monte de Jehová. La mano de Jehová ha estado con nosotros. Amén. Él ha abierto estanques en los desiertos. Amén. Pero ¿a quién le ha faltado alimento? Amén. ¿A quién le ha faltado renta? Amén. Si nos hemos enfermado, sí. Pero hemos salido. Amén. Por la mano fuerte de Dios. Amén. Por la benevolencia de Jehová. Amén. Hemos salido adelante, hermanos. Han habido bajas. Sí. Pero han habido altas también. Han salido. Y han ido. Pero han nacido también. Desea nuestro Dios. Amén. Desea como sea Dios. Siempre nos va a consolar. Amén. Nos va a consolar porque ese es nuestro Dios. En este tiempo, ¿qué ha pasado, hermanos? Amén. Nosotros, nuestra vida está en nuestro Dios. Amén. Nuestra vida está en nuestro Dios. Amén. Se ha revuelto, 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 se ha revuelto. Esto no va a parar. No. Esto no va a cambiar. No. Nosotros tenemos que confiar de la mano de Dios. Tenemos que creer en el Dios de Ismael. Amén. Tenemos que creer en el Dios de Isaac, de Jacob y en el Dios de Abraham. En el Dios que cumple promesas y ha permitido estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Que Dios cura a nuestros hijos, a nuestras hijas. Que cura a los ancianos, que cura a todos los de iglesia. Necesitamos la benevolencia de Dios para con nosotros, para continuar en este camino. Necesitamos la mano de Dios. Necesitamos que Dios escuche nuestras oraciones. Necesitamos que cuando vengamos a este lugar y le moquemos, Dios conteste nuestras oraciones. Amén. Gloria a Dios. Porque qué hermoso cuando Dios contesta las oraciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Agar podía decir. Agar podía hablar. Yo me estaba muriendo. Amén. Yo me estaba muriendo en aquel desierto. Amén. Se nos había acabado el agua y el pan a mí y a mi hijo. Y escuché una voz de los cielos. Amén. Escuché un hombre que me dijo, ¿qué tienes, Agar? Aleluya. Gloria a Dios. Ella podía decir eso. Gloria a Dios. Quiero decir cuántas veces ha estado en angustia. Amén. Cuántas veces ha estado en enfermedades. Sí. Sí, amén. Que solo Dios lo ha podido sacar de ahí. Amén. Amén. Cuántas veces ha estado usted en eso, solo Dios lo ha podido sacar de ahí. Amén. 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 Eso es lo que yo más me quedo maravillado que en angustia. Es cuando Dios está más cerca de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. La tribulación, dijo el apóstol Pablo, solo trae mayor peso de gloria. Amén. Porque ¿quién puede hablar más mejor de caminar en el desierto que el que ha caminado en el desierto? Amén. Sí, amén. Amén. Y de ahí del pozo cenagoso, me levantó Dios nuevamente. Amén. Y que es lo que podemos dar de honra y gloria a nuestro Dios. Amén. De exaltación a nuestro Dios. Amén. ¿Qué podemos decir? ¿Quién más puede hablar de eso? Amén. Amén. El que ha pasado por esos procesos. Amén. El que le ha faltado el que le ha faltado el que le ha faltado alimento. El que le ha faltado salud puede decir, yo, el Dios me ha ayudado. Amén. Pero el que todo lo tiene, nunca, no puede decir nada. El que no le ha faltado nada, hermano, no puede decir, no me ha faltado esto. Dios, Dios ha suplido nuestras necesidades. Él ha suplido. Amén. Amén. Nuestras necesidades económicas. Sí. Nuestras necesidades espirituales. Amén. Dios los tiene hermosos en este lugar. Amén. Amén. Dios los tiene bendecidos. Dios quiere bendecirlos. Sí. Bendigo así como bendigo a Imael. Amén. Pero hay que decirle al Señor, platicar con él. Amén. Hablar con él. Así sea. A Dios no se le puede bajar con barras, como dijo mi hermano, como dice. No se puede. Venir hoy y venir directamente a pedirle, no. No. Dios quiere un sacrificio. Amén. Dios quiere algo que nos cueste a nosotros. Amén. No vaya a creer usted que va a venir a pedirle, a pedirle, si no le ha costado nada. Sí. Tiene que costarle, hermano. Tenemos que pagar el precio. Agar pagó el precio. Agar anduvo sirviendo a Sara mucho tiempo. Agar le servía a Sara. Hasta de mujer le sirvió a Abraham también. Y de último, ¿qué le hicieron? La echaron de la casa. La despreciaron. Pero había uno que no desprecia un corazón contigo y humillado. Había uno, hermano, que nunca desprecia un corazón contigo y humillado. Y él se llama Pico Jesús. Ahí Agar puede escuchar la voz de nuestro Dios. Dios audiblemente lo escuchó Agar. Amén. No puedo decir Agar que fue ahora antes o ayudarle. Es el mismísimo Dios que va a ayudarle a agarrar. Pero nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Así sea. Gloria a Dios. Creer en nuestro Dios. Sí. Gloria a Dios. Qué bonito, hermano, fuera escuchar la voz de Dios audible. Gloria a Dios. No se ha puesto usted a pensar en eso. Escuchar la voz de Dios audiblemente. Dice como torrente de agua la voz de Dios. Sí, amén. Potente la voz de nuestro Dios. Esta voz la escuchó Agar. Aleluya. Desvanecida en un desierto. Amén. Moribunda en un desierto. Gloria a Dios. Prácticamente. Gloria a Dios. Escuchó la voz de un hipotente. Aleluya. Gloria a Dios. Escuchó la voz de nuestro hermanero Dios. No oídolo, no oídolo, sino tiró todo otro Dios. Gloria a Dios. Y clavó a Dios y yo le dijo, Agárrate lo que tú quieres. Agárrate de él. Levántalo. Agárate tu cálculo. Ve, saca agua y realivita al niño. Levantalo nuevamente. Porque él va a ser grande delante de mí. Y dice la palabra de Dios que Jehová estaba con el muchacho. Y cuando Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie contra nosotros, ese joven en el desierto, hacía bien para prosperar. En el desierto, ese bravo ayuntas prosperaba. Usted y yo, si Dios está con nosotros en el desierto, en el desierto, Dios nos va a prosperar. A donde no hay nada, Dios nos va a prosperar. Palabra de Dios. Dios lo ha prometido. Porque él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y como dijo el Salmo, que veo mi hermano, una vez habló Dios. Y dos veces oí esto. Que de él es el poder. El poder de Dios. El poder de Dios es todo poderoso. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. El Dios que se presentaba, dice la palabra. Cuando le invocaba a Samuel entre los profetas. Y dice la palabra que Jehová le respondió. A ese Dios es que nosotros alabamos a nuestro hermano. Al Dios que responde cuando le clama. Dice la palabra que dijo Macú. Dios que andaba en Temán. Y el Santo del Monte de Parán. Los cielos se llenaban de su gloria. Y la tierra se llenó de su alabanza. Ese es nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Dios que alababa en los grandes. Venía a la danza, caben al sacrificio. Así era el tal, ponía el holocausto. Y Jehová le respondió. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Qué bueno. Alabemos a nuestro Dios. Exaltemos al Dios todo. Oh, nuestro Dios es grande. Hagamos desesperada y angustiada. Matrimulada. Sus oídos de nuestro Dios. Solo viendo el movimiento. Solo viendo el movimiento de aquellas dos almas en el desierto. Solo viéndolo, Dios observándolo. Claro, hermanos. Tal vez se va maleado por todos lados. Tal vez arrastrada. Tal vez arrastrando y jalando a Ismael. Tal vez caminemos, hijo, veníme. Un poquito más, Ismael. Pero tal vez, Ismael, para dónde vamos, mamá. Para dónde vamos, mamá. Mas ahí mismo me agarra y lo dejó mejor en un puesto. Ahí que muera. Las esperanzas perdidas. Nunca falle sus esperanzas. Mientras hay más vida, hay esperanzas. Y el único que puede quitar la vida es nuestro Dios. No el hombre, no el hombre, sino Dios puede quitar la vida. Y ahí Dios, hermanos, morimundo aquellos dos. Hermano, yo me imaginaba. Aquella mujer, hermanos, derramando su alma. Llorando por su hijo. Destruida, hermanos. Ver morir lo que amaba. Ver morir lo que más ama. El que es padre puede decir eso. Ver a sus hijos en el fracaso. Yo bendiga a mi hermana Gloria. Pero Dios dice la palabra. Cree tú, dice la palabra de Dios. Y toda tu casa se hace. Palabra de Dios. Dios dice así, hermanos. Y nosotros lo que nos queda es clamar por nuestros familiares. Que hagan que se haga la voluntad de Dios. Dios, si Dios nos quiere traer nuevamente, Dios nos va a traer de una u otra manera. O nos va a traer por las buenas o nos va a traer por las malas. Pero nos va a traer por las malas. Dios, si es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Se imagina a usted esa mujer, hermano? Agarra. Gloria a Dios. ¿Se le imagina a usted en el desierto? Gloria a Dios. Donde no hay ni un árbol. Amén. Donde no hay nada, solo arena. Gloria. Gloria al Señor. Donde no hay nada, donde decir, voy a arrancar este pedazo de mango. Voy a arrancar este mango. Pero nada. Voy a arrancar este poquito de fruta para dárselo a mi hijo. Exacto. No había nada. No. No había nada. Andaba moribunda. Sí. Sí, iba a morir. Andaba, hermano, sin Dios y sin esperanza. Sí. Hijo a Dios, donde nos llegue el agua, donde nos llegue el pan, hasta ahí llegamos. Sí, amén. Y ahí, sepa Dios lo que quiera hacer con nosotros. Amén. Gloria a Dios. A morir. A morir. Sí. Pero nuestro Dios, que es bueno. Amén. Dios, que es bueno. Dice que Él envió a su ángel. Sí. Envió a Jesucristo. Envió a reivitalizar a aquel muchacho. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amosagar. Sí. Cobra ánimos. Todavía hay esperanza. Amén. Cobra ánimos. ¿Qué tienes? Tu Hijo no va a morir. Gloria a Dios. Hermanos, nuestras esperanzas no van a morir. Amén. No desmayemos en el camino de nuestro Dios. Sigamos adelante. Un poquito, dijo el apóstol Pablo. Y el día de venir vendrá. Amén. Y no tardará, dijo el apóstol Pablo. Un poquito, hermano, un poquito. Si aquellos hombres han pasado miles de años y decían un poquito, un poquito, cuantos más no estaremos nosotros de cerca. Amén. Amén. Estamos cerca de la venida de nuestro Dios. Amén. No desmayen la esperanza. La esperanza es de guardarla. Seguir esperanzado en nuestro Dios. Así sea. Confiar en nuestro Dios. Amén. Amén. Mi corazón se ponía contriñido cuando leía esto de esta mujer. Amén. Porque ella no pidió hacer eso. Amén. Con la Dios. Ella no decidió ir a contarse con Abraham. No. Fue la esposa que le decidió eso. Sí. Pero ella, hermano, cuidaba a su hijo. Amén. Usted cuide lo que Dios le ha dado. Sí. El par de lo que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Tenemos que apreciar lo que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Porque solo Dios, hermanos, tiene el control de cada uno de nosotros. Amén. Amén. De nuestras cosas, de todo, hermano. Dios quiere ver a la iglesia prosperar. Amén. No solo materialmente, sino material queda, hermano. Amén. Dios quiere vernos prosperados espiritualmente. Amén. Hombre, que nosotros, hombres, que cuando nos paremos y cuando hablemos la palabra de Dios, que Dios nos dé conocimiento. Amén. Que Dios nos dé entendimiento de qué es que estamos hablando. Amén. Y de qué vamos a hablar. Sí. A la hora de testificar, alabar a Dios. Amén. De exaltar, de agradecer el nombre de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Amén. Darle la honra a nuestro Dios. Amén. Yo me he gozado con ustedes, hermano. Como les dije, iba a ser un corto mensaje, pero la palabra de Dios nos hemos escuchado. Amén. El Señor es bendito. Amén. 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 Amén.